Es muy grande este estadio Debe ser lejos el mejor torneo de los últimos 10 años en el fútbol argentino ¡Vamos! 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 Tarde monumental de vuelta olímpica la que tenemos en Núñez! River merece esto y mucho más,titla, porque River ha jugado muy bien, sobre todo de local ¡Lo que nunca te valga! Cuando se juega bien, se juega bien Ir a intentar presionar lo del primer minuto desde el arranque, vamos a ver si sale River si gana, River será el nuevo campeón. ¡Se acabe! ¡Se acabe! Mira para Cameragui, lo pasa el Carmanero... ¡Tecuelo alquero Cameragui, gol! ¡Azalquero de bien, goooo! ¡Centro, primero de rojo, con el cabezazo marcado! ¡Está que lo deja para River, goooo! ¡Tire que la abuela en el ángulo! ¡Vigile al Cameragui, 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Goooo! Mira cómo llora a Momon Díaz. Sí, domina la pelota, toma Yacelo Teófilo... Se terminó el partido, River campeón Después de 6 años, después de mucho sufrimiento Después de partidos inéditos por la historia del club De un club tan grande, tan grande en la Argentina como River Plate Un Bayern, una goleada histórica Señores, lo de River fue magistral Ha sido un legítimo campeón ¡Viva el campeón, el campeón, el campeón, el campeón ¡Viva el campeón, el campeón, el campeón! Gracias por ver el video.